La selección de fútbol Sala Granmen se apuesta por la juventud entre sus filas. Los atletas de la categoría sub-23 que hoy integran el equipo han aprovechado cada momento de la preparación previo al inicio del campeonato nacional y entre competiciones. La preparación ha sido muy buena, me he logrado insertar en el equipo de mayores ya que entrenando el día a día más o menos ahí. Estamos trabajando en el físico que es lo más importante y nada, estamos luchando para poder tener la clasificación. Michael Girón y Dariel González, quienes forman parte de la preselección nacional en la categoría sub-23, aspiran a tener un buen desempeño en el evento nacional que les permita hacer el grado en el equipo Cuba. El compromiso que tengo es seguir ahí, batallar, luchar y estar ahí en el equipo, caer en el equipo y hacer las cosas bien. El compromiso que tengo con el equipo es seguir trabajando fuerte ahí y llegar a ver si puedo lograr hacer la selección nacional sub-23. Los futbolistas más bisoños sin dudas le imprimen dinamismo al conjunto y con ellos se va garantizando el relevo. Rosa María Torres Montalbán, en directo.